¿En quién te podemos ayudar, Omar? Coméntanos. Derivado de la pandemia, me ha costado mucho trabajo poder ingresar a las empresas a tener un one-on-one con los directivos. Yo me encargo de la parte de dar promoción a las maestrías de la universidad, Universidad Más Educación y Enseñanza, pero derivado de la pandemia, hay muchos filtros que me impiden, o bueno, ponen de excusa los filtros para no dejarme ingresar y tener una entrevista con las personas. Bárbaro, bárbaro. ¿Qué tipo de entrevistas buscas? Busco entrevistas con los directivos del área, con los gerentes de mercadotecnia o los gerentes de recursos humanos o los directores de dichas áreas, porque al final del día son las personas que tienen la capacidad para bajar la información a sus colaboradores, para que yo pueda prospectar con esas personas. Claro. O sea que vos prospectas, vos le ayudas a los trabajadores. Pues no es algo que con la persona que tenés que hablar, no es algo que esa persona tiene que pagar, sino lo que vos le estás pidiendo es tener acceso a su equipo. Es correcto. Es correcto, es correcto. Bien. ¿Qué pensás vos? ¿Cuál pensás vos que es el... la pandemia puede haber afectado eso antes y después de la pandemia? ¿Qué pensás vos que... si tenés que dar un guess, ¿no es cierto?, que puede estar pasando? Pues, por ejemplo, lo primero creo que es que no van todos los días al trabajo. Ellos tienen ciertos días que pueden asistir o no pueden asistir a la oficina, y eso ha generado que el tiempo que tenían para visita sea mucho más reducido. Bien. Y adicional a eso, que el tiempo que está en la oficina, supongo que prefieren utilizarlo para resolver situaciones de la misma operatividad que le están recibiendo personas externas. Al menos esa es mi percepción. Bien. ¿Tu visita tiene que ser cara a cara? De preferencia es lo mejor. De preferencia es lo mejor, porque he tratado de hacer citas a través de Zoom para poder, pues, acortar tiempos, tener la sana distancia y todas esas cuestiones que hoy en día nos preocupan. Pero me ha tocado el caso de que agendo la cita, me dicen, ok, nos vemos el jueves a las 11 de la mañana. Diálogo con ellos durante la semana y antes de la sesión, 15, 20 minutos antes, me dicen, me ocupé, no puedo, bye, reagendamos. Y cuando vuelvo a reagendar, me dan largas o me vuelven a cancelar. Por eso sí busco que sea uno a uno, porque ya estando ahí en persona, pues es más fácil el que me reciban, que no me digan, ay, pues, viene por Zoom, le doy un botón y no lo veo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, se está volviendo muy difícil en muchas cosas. ¿Cuál vos pensás que es el problema de esos directivos? ¿Cómo le estamos hablando al problema de él? No, porque yo entiendo tu problema, porque quieres vender más, que quieres llegar a cosas. ¿Cuál pensás que puede ser el problema de él? Creo que lo primero que pudiera hacer para ellos es una falta de interés, o sea, de decir, ¿para qué quisiera acceso a una universidad si a lo mejor yo ya tengo maestría o tengo doctorado o yo ya estoy en un nivel directivo y no puedo estudiar, que no estuvieran viendo para sus trabajadores decir, ah, pues, sí, necesito profesionalizar a mi equipo, necesito que puedan crecer un poco más en cuanto a conocimiento. Creo que pudiera ser esa parte de no tener el interés. Sí, que no hay interés de ellos para que se capacite más su gente. Sentimos eso. ¿Qué otra cosa puede ser? Porque es muy bueno el punto que decís. Ellos ya están capacitados, ¿no? Si nosotros vemos para cerrar toda negociación lo más importante es captar el dolor de mi contraparte. Cuando vos has cerrado negociaciones, cuando has cerrado acuerdos, esas compañías que me comentabas, en esas compañías ellos estaban interesados, tenían un dolor, tenían la necesidad de que la gente se capacite, ¿vos cómo lo ves? Sí, tenés muy presente que su personal requería un mayor grado de profesionalización y daban el acceso. O sea, permiten, ¿sabes qué? Me parece perfecto, hay personal que dejó carrera trunca y que quiere terminar la carrera, hay personal que quiso iniciar una maestría pero por falta del tiempo nunca lo inició, ahorita puede ser la oportunidad. Sí tienen muy marcada esa cuestión de que las personas buscan ese crecimiento personal a través de la educación. aunque también el otro problema que me enfrento es que muchas personas, digo, al menos aquí en México hay una cifra bastante crítica, que las personas que logramos acabar la universidad, del 100% de los que acabamos la universidad, solo el 4% logra obtener una maestría. Así que mi campo es muy reducido para las personas que quieren ese acceso a la educación. Y lo que vos le estás ofreciendo a ellos es justamente que hagan maestría. Es correcto. ¿Por qué vas directamente a la gente a recursos humanos y eso? Porque son las personas que me pueden dar el acceso para brindar información a sus colaboradores. Adicional a eso igual la universidad maneja la parte de redes sociales por la cual caen prospectos y demás, pero también tiene que ver una labor de campo que es la que yo me estoy encargando en estos momentos. Sí, recursos humanos es la mejor, pero también recursos humanos es como que tenés que ver la inversión que estás haciendo si se van a quedar o no. Y en la maestría ¿de qué tiempo estamos hablando? Ah, la maestría es una duración de dos años. Tiene una duración de dos años. Claro, eso por lo menos acá en Estados Unidos es más para nivel ejecutivo, ejecutivo. es un elemento de retención, ¿no? Un elemento de retención. O sea, a ese elemento de retención es más para un CEO, para que el CEO retenga a sus directores, no para que el director retenga a sus colaboradores. Ok, ok. ¿Qué pensás? No, es otra perspectiva, la verdad que sí, sí, me abres panorama. Porque hay una rigidez en cuanto a dos años, si yo, pongamos esto, ¿no? Yo soy el directivo, vos venís y me presentas para mi empresa y yo tengo que ir, si yo fomento y si yo respaldo el programa tuyo, cualquiera me va a venir y me van a decir mi empleo, bueno, pero estoy haciendo el programa que nos dijiste. Entonces, como que, bueno, no, pero tenemos que hacer primero esto, tenemos que terminar acá. Bueno, bueno, pero lo que pasa es que estaba mucha gente, vos viste, por lo menos acá en Estados Unidos, el máster es el paso para ir a otro trabajo. Yo estoy, yo estoy en mi trabajo, estoy contento, pero no estoy feliz, estoy contento, yo quiero estar feliz entonces, ¿qué hago? ¿Me voy y hago el máster y voy o hago el máster y me voy? La mayoría, mucha gente hace el máster y se va. Por ejemplo, aquí en Filadelfia teníamos un coaching que yo asisto, que yo ayudo a los participantes, a los encargados, esta gente es de Canadá, y durante la parte de persuasión, influencia, y durante el curso nosotros esperamos que los estudiantes descubran que a lo mejor no están satisfechos con su trabajo, que es un curso de un año, ¿no? O sea, que vas a tener esa resistencia, imagínate con la gente que es que estás, yo lo veo como si vos tuvieses, si vos me solucionas un dolor a mí a corto plazo, sí vas a tener más tendencia a cerrar. Acuérdate, cuando vos te sentás en la mesa, vos tenés que estar solucionándole un dolor a tu contraparte. Vos viste en mi libro de Nunca temas negociar, cuando yo explico la primera parte, la parte más importante, Harvard habla, nos dice de tenemos que descubrir los intereses, acá estamos tratando de descubrir los intereses de esta persona, de estos ejecutivos, que por qué ellos no nos están dando esa la oportunidad de charlar cuando es algo que les súper conviene a largo plazo, ¿no? A largo plazo, ahí hay una hay una dinotomía de que muchas veces nos cuesta aceptarla, pero está, es verdad que es a largo plazo y nosotros ¿qué queremos? Algo, esta gente que quiere a corto plazo, tenemos ahí que vos establezcas la relación con ellos, que vos les des un minicurso, algo que ellos empiezan a conocerte, yo creo que van a estar más abiertos abiertos a ellos, si vos yo manejo 32 personas en mi empresa, si vos me venís, no me interesa, a mí directamente decir, bueno, bárbaro, qué sé yo, pero me gusta, a mí me interesa si alguien de mi empresa está motivado y viene y me dice, mira, tengo esto, y él me muestra cómo eso se va a proyectar en algo mejor, él me muestra su creatividad, su trabajo, es eso, pero yo, viste, ponerme con todas las otras cosas, yo creo que la necesidad es algo fácil de detectar, todos tenemos la necesidad de capacitarnos mejor, estoy totalmente de acuerdo con vos, el problema es dónde, cómo lo hago, por qué me estoy capacitando, hacia dónde voy, todas esas otras partes, pero estamos viendo ese problema en el ejecutivo, no en tu prospect, en tu prospecto, yo creo que estableciendo una relación con él, cómo ves vos, cómo ves la posibilidad, qué podrías vos hacer para establecer una relación con tu prospect, primero, antes de ofertarle esto, podrías darle alguna, algún minicurso, podrías invitarlo, podrías asociarlo con otras empresas, nosotros acá hacemos wine testings, la gente de recursos humanos, hemos hecho eventos, hemos traído gente, y gracias a esa gente hacemos eventos que les da la posibilidad, no sólo de ver el evento, pero networking con otra gente de recursos humanos, la gente de recursos humanos, es gente excelente, qué eventos podés hacer, hay algo que vos podrías hacer para que ellos networking dentro de tu universidad, esa parte del networking, la verdad es que nunca se me había ocurrido, pero es una idea fantástica, Pablo, la verdad que no lo tenía en el radar, pero creo que es algo que sí puede funcionar, el crear el mismo networking con las personas con las que podemos tener contacto, me parece perfecto, lo que hemos tratado de lanzar ahorita son como clases muestra o masterclass referente a las maestrías para que puedan tener un poco de conocimiento sobre lo que es, qué es lo que nosotros buscamos como universidad, nuestros planes de estudios están diseñados para que cada materia que ellos van utilizando o van pasando la puedan aplicar de manera directa en su trabajo, por ejemplo, si hablamos de una materia de inventarios por decir algo, la finalidad de esa materia es que conforme vayan terminando ya puedan optimizar su inventario donde lo estén haciendo, sea su propio negocio, sea en el trabajo, donde ellos gusten, que lo puedan implementar de manera correcta, por eso estamos buscando clases de masterclass donde nosotros podemos mostrarles el contenido y lo que va a aprender la persona y cómo lo puede aplicar en el día a día. Bien, 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 o sea que hay un retorno en la inversión rápido, acelerado, bárbaro, bárbaro, este, bueno, eso, y cómo te está yendo con eso, cómo sentís, cuál es la captación de eso. Me va mucho mejor, este, de hecho, es de mucho más agrado para las personas, gracias a las empresas, el darles algo que les ayude ahorita en pandemia que se puedan capacitar, porque al final del día, hoy en día las tendencias van cambiando la manera en que interactuamos como personas, la manera en que atendemos a la gente como vendedores, como recursos humanos, y pues bueno, gracias a que estamos en la universidad, pues tenemos un vasto número de personas especializadas en diferentes áreas, economistas, recursos humanos, logística, y pues bueno, tenemos la oportunidad de que los mismos maestros nos apoyen impartiendo esas clases nuestras, y es una manera en que pueden conocer mucho más a fondo de lo que es la universidad, de las materias que impartimos, y cómo lo pueden aplicar en el día a día. Tu universidad es distinta, hay muchas universidades que se preocupan más por obtener al estudiante, que el estudiante entre y cobrarle, y es problema de él si encuentra, ustedes están mucho más preocupados porque la persona aprenda, se desarrolle y salga, habría que tratar de incentivar esa necesidad en la persona, cuando yo estoy negociando con alguien y yo sé que esa persona tiene otro VATNA, el VATNA es la otra alternativa y tienen, hoy en día la gente de recursos humanos tiene 20.000 alternativas, o sea, están todas las universidades, la capacitación, todo por online, es algo que Google lo hace, hace Google, este, cómo podemos, cómo vos podés hacer para que incentivar ese dolor en ellos, no, de la capacitación, pero no cualquier capacitación, sino una capacitación que realmente tenga resultados, que tenga retorno en la inversión rápida, no, que ellos capten esa parte, ¿el webinar está focalizado a dar conocimientos o a generar la necesidad de que hay, de que los conocimientos que van a adquirir le van a ayudar a él a tener un mejor retorno en la inversión? Ahorita lo hemos manejado principalmente para transmitir conocimiento, dar información de valor y pasar algunas herramientas que le sean útiles, por ejemplo, algún tipo de formato, algo que les ayude a poder aplicarlo, que tengan esa movilidad de manera correcta, creo que das en el punto preciso, nos falta generar o esa cuestión de te voy a solucionar tal dolor, tal problema, tal miedo, creo que esa parte es muy importante y le hemos dejado de lado con el afán de que sepan y puedan utilizar las cosas por el conocimiento. Viste, totalmente, nos pasa, pero ¿sabes una cosa que nosotros vemos acá y que lo hablamos? Hay un montón de gente que se acerca que nunca va a ser tu cliente, pero es bárbaro, pero es bárbaro, se acerca, ven esto, lo otro, bárbaro, no hay ningún problema, ellos no tienen ese dolor, a lo mejor el problema que ellos tienen es un problema que ellos están motivados a descubrir más sobre ese problema, pero no tienen un dolor que realmente ellos dicen, bueno, si yo invierto 10, yo voy a estar ganando 100, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no estoy invirtiendo? No ven eso, ¿no? ¿Y qué pasa con los webinars? Si el webinar tuyo genera demasiado conocimiento, pero no genera y no despierta por qué necesitamos ese conocimiento, puede tener una falencia. Hay un montón de webinars de clientes, ¿no? que estudiamos. Una de las principales cosas en las cuales trabajamos es primero dar una idea clara, una idea poderosa. Así, vos creas vos creas en esa idea el 80%, bueno, cuando la expliques, explícala que es el 100%. Por ejemplo, yo te digo, no siempre hay un ganar-ganar, ¿no? Entonces, hay una verdad de eso. Y yo que digo, el ganar-ganar es toda una mentira. Oh, ja, tú vas a decir, hey, entonces ahí te llamé la atención. Yo digo, mirá, no siempre te vas. O sea, el webinar tiene que decir, no, el ganar-ganar es una mentira. Y después te doy un poco más de contexto. Mucha gente utiliza el ganar-ganar para manipular al otro, para decirle y que el otro crea que está en una atmósfera cooperativa y entra. ¿No? Entonces yo estoy, primero te doy la idea fuerte, después te doy, vos fíjate, todavía no estoy hablando nada de lo que estamos hablando del webinar, sino yo estoy introduciéndote. Después, si no solucionas este tipo de problemas, de descubrir este ganar-ganar, de descubrir, de ver estos dos puntos, la idea central y el contexto que te doy, si no solucionas esto, ten cuidado porque te vas a tener este problema. Entonces, te ayudo a que vos te pongas en los zapatos, yo como ejecutivo, cuando me digas, si vos solucionas este problema, eso me va a llamar la atención. Estamos hablando del problema, ¿no? Estoy en el tercer punto y estoy hablando del problema, ni siquiera estoy hablando del contenido. ¿Qué es lo que hacemos? Muchas veces damos el contenido primero, pero bueno, seguimos ahí. De ahí, una cosa que es muy efectiva, es muy, muy efectiva, es contar historias. En mi libro, yo te cuento los primeros tres capítulos, te doy introducción y después, en cada capítulo hay una pequeña historia que si vos recordas, ¿no es cierto? Como usted, Thomas Edison, Thomas Edison ganó en una negociación, él pidió y obtuvo el 800%. Entonces, si vos me decís Thomas Edison, ah, ganó el 800% porque él pidió. Entonces, si te acordas la palabra clave, pidió. O sea, buscar eso, ahí es donde le contas una historia a ellos, donde digo, ¿quién es Thomas Edison? Ah, Thomas Edison, el inventor, estaba en New Jersey, tenía 30 años y vendió su invención, que él quería 5 mil dólares, pero le ofrecieron 40 mil y dijo que sí. Entonces, eso la gente, todo lo, entonces, ahí, y todavía, fíjate, todavía no estoy dando el contenido de por qué ganar, ganar, no, no, por qué ganar, ganar, es toda mentira, ¿no? Y yo mantengo, yo estoy ayudando a la persona a que descubra internamente el problema que tiene. Si vos vas a un mecánico, ¿no? Y decís, che, mirá, vos sabés que el auto está haciendo ruido en la, y el mecánico dice, ah, mirá, cuántas millas manejas por mes, y unas mil, unas mil millas por mes cuando viajo, ah, bueno, dicen, listo, vení, haceles mil millas más, y vení, no creo que tengas, te va a hacer ruido, bueno, cuando se traba, vamos y lo buscamos, para, 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 cuando se traba, como, para como se traba, que, que puede pasar, y bueno, se te puede trabar, que me puedo quedar sin freno, y sí, pero nada, eso no pasa casi nunca, como casi nunca, ¿entendés? un buen mecánico, es decir, escuchame una cosa, este, este auto, 500 millas, se te puede quedar, clavado, y te va a quedar, en cualquier parte, y ahí te va a salir, 10 veces, lo que me va a pagar, a mí hoy, yo creo que tendríamos, que hacerlo, esto, le haces frenos nuevos, y vas a estar, 12 mil, 15 mil millas, en, vos no tenés, más de mil millas acá, entonces, eso es un consejo, ¿no es cierto?, que me despertaste, el miedo mío, ¿no? Y vos, si vos ves lo que yo te estoy diciendo, lo único que estamos haciendo, en ese webinar, es despertar el miedo, descubrir el miedo, ver eso, no hable de beneficios todavía, es el miedo, este, 7 mil personas, que nosotros entrevistamos, hace 5 años, nos dijeron, que lo principal, en el cierre de negociación, es los miedos, entonces, descubrir esa parte, la historia, la historia tiene que, tiene que descubrir eso, y cuando yo te cuento la historia, yo te voy a decir, ¿sabes qué, Omar? Yo sé que te va a parecer imposible, solucionar esto, y que toda tu gente, esté súper capacitada, todo, y que el retorno, la inversión, todo, pero déjame que te dé estos, y ahí te digo, boom, boom, ahí recién, te tiro, evaluemos, evaluemos los, los webinars, que hablen más, de mi necesidad, y mi problema, despertame con la historia, deshaceme el contexto, llévame, a otro lugar, y después, demos, este, el beneficio, cuando yo doy, todos los martes, los masterclass, es, es información, únicamente, no estoy tratando, de hacer un webinar, para vender, eso es para la comunidad, pero si, si vos ves los webinars, que nosotros vamos para vender, este, se, se dedica todo, a, realmente, activar la necesidad, que la persona tiene, en negociar mejor, en, en descubrir, como, con tu familia, la gente, que negocia mejor, no solo obtiene, mejores, este, salarios, sino se lleva mejor, con la señora, y con el marido, no se va a decir, nada, no, se lleva mejor, porque, y porque ellos entienden, cuando el hijo viene mal, no es cierto, que están en otra sintonía, y, bueno, o cuando la señora viene mal, y entonces, eso es lo que, lo, lo hago, pero, todavía no te dije, cómo, yo buscaría, ese webinar, y darle ahí, y obviamente, el final, el, el llamado a la acción, no, cómo, cómo yo, cómo yo lo estructuraría, para, para darle más, para darle más fuerza, y, y poco, no poco contenido, sino, este, buen contenido, pero, el, el 50, 60 por ciento, del, del webinar, tiene que despertarme el dolor, hacerme reconocer el dolor, lo haría más, más agresivo, en el dolor de ellos, nosotros siempre trabajamos, en la empática y historia persuasiva, te muestro, te muestro esto, para, para que, para que quede más gráfico, para mostrarlo más, más gráfico, acá, en la parte esta, de comprender, no, en la parte de comprender, acá, ataco, acá ataco a comprender, la necesidad del problema, esto es lo que dice Harvard, de los intereses, Harvard habla, ¿no es cierto?, de los intereses, y bueno, yo me di cuenta, que mucha gente confunde los intereses, con la posición, y dice, no, bueno, y entonces, y hay gente, que si vos le decís, bueno, mis intereses son estos, Omar, y el otro dice, no, mis intereses son estos, y hay gente que le dice, no, no pueden ser esos tus intereses, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo?, estás activando, a que la reacción del otro, eh, bingo, no era mi interés, pero ahora pasa a ser mi posición, y vamos a pelear, hasta demostrarte que eran mis intereses, entonces, se te fue la negociación, por la ventana, por una cuestión, si vos le decís a la gente, ¿cuál es tu problema?, sí, déjame que te ayude, déjame ser parte, entonces, ahí está, en comprender esta parte, ¿no es cierto?, en el momento en que tu propuesta va a ser aceptada, es porque estas dos cosas, que vos estás leyéndole a él, estás definiéndole el dolor que él tiene, y le estás diciendo a él, ¿cuál es el dolor?, ¿y cómo lo tiene el dolor?, yo voy a decir, oh, por Dios, Omar es un experto, oh, por Dios, no, mira, Omar, escuchame una cosa, y lo que hizo Omar es decirme las mismas palabras que yo decía, ¿no?, pero me las llevó, me las puso, y cuando me hizo la propuesta, me dijo la propuesta con mis palabras, uff, no, si sabes, escuchame, pero, bueno, ¿qué te parece?, ¿cómo ves vos de reestructurar esa parte? Me parece maravilloso, maravilloso, es, creo que me estás abriendo muchísimo el panorama para llegar de manera correcta, creo que es fundamental todo lo que me acabas de mencionar, es impresionante, y es totalmente cierto, tengo que hablarles de su necesidad y problema que les voy a solucionar, en concreto de esa cuestión, creo que es totalmente razonable, y eso que me dijiste de saltarme tantos pasos para desglosar la propuesta que traigo, maravilloso. Ah, bueno, buenísimo, porque te va a ayudar mucho, yo, yo entiendo cómo, cómo, cómo se, cómo se cierran, ¿no?, cómo están, están así, el, el hecho del, del internet nos está ayudando muchísimo, pero también está, tiene la limitación, como decís, tengo un cliente que estamos, en una negociación, tiene 2.400 empleados, la mitad quiere volver a la oficina, la otra mitad no quiere, y el problema es que la mitad que no quiere, tiene oficina, entonces hay que pagarle, hay que pagarle el real estate, a estas, a estos flacos que no quieren venir a trabajar, les voy a decir, hermano, si no venís a trabajar, este, ¿para qué querés la oficina?, y bueno, porque yo tengo la jerarquía, pero bueno, pero querés estar en tu casa, o querés venir acá, o sea, ayúdame, porque no podemos seguir pagando el real estate, contratando, tenemos que agarrar otro piso más, y es un problema, viste, no hay creatividad, hay que hacer eventos, para que esta gente se integre, hay que hacer cosas, entonces, te entiendo totalmente, estamos en un proceso, hablaba con un CEO, de una compañía, no puedo decir el nombre, y él dice, mirá, en 2010, 2015, IBM estudió todo esto, y la productividad, es totalmente, totalmente baja, si algún empleado, no quiere volver a la oficina, que se vaya con mi competencia, así es tan fuerte, la posición de él, el que no quiere volver a la oficina, anda a la competencia, yo quiero gente, que venga, y que trabaje, en la oficina, y que tenga, y que tengamos esa creatividad, y que tengamos eso, entonces, pero por otro lado, hay otros, que brillan, desde, con esa flexibilidad de tiempo, hay otros que, están dispuestos, de tener un cliente en Canadá, que, claramente dice, este, bájame el salario, pero no me hagas ir a la oficina, pero, pero si, es un problema, yo creo que, eh, tu universidad, es única, ustedes, le hablan, al retorno, en la inversión, no es fácil, descubrir el dolor, que es lo que estamos buscando acá, definitivamente, pero, me dice totalmente, en el clavo, es encontrar, qué le duele, y cómo lo puedo solucionar, vos fíjate, cuando yo te decía, primero, la idea, el ganar, ganar, es toda mentira, ¿cierto? obviamente, que no es, no es así, pero, pero ayudar a la persona, a que vea, desde ese punto, ¿no? Y yo comento, el ejemplo, la Mercedes Benz, ¿no? Cuando vos estás cerrando, compras un auto de 80 mil dólares, estás cerrando todo, y te dicen, sí, porque ahora yo te doy este, te doy este servicio, ah, qué bien, sí, no, vos, porque compraste el auto, te damos acá, tenés cambios de aceite, de por vida, ¿sabes cuánto te cuesta cada cambio de aceite? Te cuestan 700 dólares, ah, bien, ¿y cuántos cambios de aceite haces al año? Uno, tenés que tener el auto, para pagar esos 3 mil dólares, lo tenés que tener más de cuatro años, cinco años, y si vos vendes el auto, ese beneficio que compraste, se pierde, entonces, te están vendiendo algo, que para el alumno que le beneficia, es al dealer, a eso es donde, yo digo, el ganar, ganar, tiene que venir de vos, vos tenés que despertarte, vos tenés que prepararte, y vos tenés que hacer las preguntas correctas, decir, ah, vos me estás dando, ¿y cuánto vale el cambio de aceite? 7.50, ¿y cuántas veces? o sea que, si lo tengo que tener el auto, cinco años, para realmente pagarte esto, y lo estoy pagando de frente, deja, hay que cuidar con ese, con ese ganar, ganar, entonces, ahí lo estoy dando, lo último, pero hay que despertar, hay que despertar, y yo creo, sinceramente te digo, que, yo creo que le haces un bien, a la persona, que se despierte, y que vea, que su necesidad, está, yo creo que el, que el mecánico, me hace un bien a mí, si me explica, con mi bolsillo, no con el bolsillo de él, ¿no? porque, con mi bolsillo, porque mi bolsillo, se afecta, si yo tengo que parar, de nuevo, y llevar el auto, o que lo vengan a buscar, eso, se afecta, ¿no? este, uno, uno no puede, manejar el dolor, y las expectativas del cliente, con el bolsillo de uno, cuando estábamos en una empresa, y, esta persona, una persona, que le hacía ahorrar, dinero, a, a sus clientes, es que es bárbaro eso, hacerle ahorrar, pero, el problema, nosotros, en la capacitación, que estábamos haciendo, justamente, varios clientes, ya se quejaban, de que, de que esta persona, este, le hace ahorrar, bárbaro, pero, ese ahorro, después le consume, a ellos el tiempo, ¿no? y ahí es donde nosotros, tenemos que estar, por eso yo creo que si, vos sos agresivo, en explicarle, cuál puede ser el dolor, si no lo solucionan, ¿no? si no lo solucionan, estas son las consecuencias, y si te parece esto imposible, cuidado, porque no es imposible, tenés que verlo, no solo decirle, es el dolor, si no lo solucionas, y después insistir, yo creo que eso ayuda a despertar, la necesidad, despertar, a cuestionarte vos, que eso, que eso no, nos ayuda, ¿no? que nos cuestionemos. está perfecto, sí, 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 es totalmente cierto, es, es que es, cuando uno tiene, entiende el problema, lo entiende perfectamente, en el bolsillo, y, y eso es fundamental, ¿no? totalmente de acuerdo, lo que acabas de mencionar, y creo que sí, esa parte de cuestionar, creo que me ha hecho falta, el ser un poco más agresivo, para que la persona, pues, vos sabés que psicológicamente, ¿no? a mí me encantaría poder decir, no, 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 pero psicológicamente, si yo te estoy hablando, de algo, y vos no estás listo, para escucharme, que es claro, que no me estás escuchando, ahí es donde estamos perdiendo el tiempo, vos y yo, los dos estamos perdiendo el tiempo, vos porque no te estoy explicando, imagínate, el mecánico no, no te está explicando, que a lo mejor en dos semanas, tenés que volver, y vos, y vos tenés que explicarle al mecánico, que estás, a lo mejor con una, con una cita, que te vas, vas a irte a Texas, y querés llevar el auto, que tenés que explicarle toda tu agenda, al tipo, cuando, ¿por qué? porque no supo hablarle, explicarle, y decirte, ¿cuáles son las peores consecuencias? No beneficios, no beneficios, ¿qué hacemos siempre, cuando queremos vender? Oh, verá, qué sé yo, los beneficios, compra, compra esto, y vos decís, para, 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 no, 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 beneficios, y después, pero, ¿qué es lo que hacen los políticos, que lo hacen mejor que todo, que todo el mundo? Y yo lo explico en mi libro, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos, no hablan de los beneficios de ellos, ellos hablan del miedo, el terror, los problemas que van a tener si votan al otro, y ellos saben, ellos le hablan al dolor nuestro, tenemos que trabajar muchísimo en eso, en identificar esa parte, ¿no? Totalmente de acuerdo, Pablo, muchísimas gracias, es, es otra visión, la verdad que es, es otra visión, porque ciertamente, leíste en el clavo, o sea, te hablo de beneficios, cuando realmente no los buscas, quieres conocer, ¿qué te puede afectar, si no lo haces? Sí. Digo, es, wow, es algo impresionante, digo, aquí en México, hablando exclusivamente de maestría, que es mi rama, este, es impresionante el porcentaje que te mencionaba, ¿no? Que de 100% de personas, que de cada 100% que terminamos la universidad, solo 4, nos animamos a iniciar, y terminar una maestría. Claro. Pero es, es producto de esa necesidad, que no vemos, ya tengo licenciatura, ya para qué me sigo profidenciando, ya para qué busco algo más, pero no nos damos cuenta, que nos va a afectar en el bolsillo, en nuestra autorrealización como personas, hay tanto, que no vemos. Exacto, pero fíjate una cosa, lo que yo, lo que yo quiero escucharte a vos, que vos me digas, no que me digas el beneficio de vos, yo quiero que vos me escuches, fíjate, este, el 4% está, o sea que, que vos nunca vas a poder ser, vas a poder estar en el top 1% de la sociedad en México, vos vas a ser un promedio siempre, entonces si querés ser promedio, seguí haciendo lo que estás haciendo, lo estás haciendo muy bien, y, y espero, que a lo mejor tus hijos tengan más ambiciones que vos, ahí me estás tocando, ahí me estás doliendo, ahí me estás doliendo, claro, porque, si, si seguís, la única forma de seguir del camino de las ratas es, buscar eso, buscar eso, hacer networking con esta gente, trabajar con esta, trabajar con ellos, fíjate como esta gente motiva, los MBA, yo hoy en día tengo contactos con MBAs de Alemania, que trabajan en la, porque yo hice mi MBA en Inglaterra, todavía tengo contactos en Alemania, en Inglaterra, tengo contactos en Argentina, tengo contactos en China, con tipos, entonces, estás dejando esa, 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 esa gran oportunidad de, de continuar esa, esa relación, vincularte con esa otra gente, no, estás, estás dejando, estás desperdiciando eso, hoy en día, el MBA tiene que ser, tu, tu programa de capacitación, tiene que ser una oportunidad, para que, veas, cierto, que, el networking te da suerte, no, sé, como que, este, yo jugaría con eso, haría que la persona, vea esa otra parte, tenga esa, te estoy tocando, sigo hablando de una necesidad que, yo no la sabía, porque, este, la, los contactos generan, este, suerte, generan suerte, bueno, mira, este, mira, yo no tengo a nadie en México, ah, bueno, pero vos, Omar, vos conocés a tal persona, sí, sí, yo, yo te pongo en contacto, pero hay que invertir en gente, ¿no? hay que invertir, hay que tomarse el tiempo, todo le digo yo siempre, todo negociado le digo, primeros minutos, nosotros estuvimos charlando los primeros minutos, ¿viste? trató de ubicar, los primeros minutos son tan importantes para que, eh, conectemos, ¿no? y que, y realmente conocer a la gente, por ahí como nos, nos apuramos a ir, de lleno, al, 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 al evento, a los eventos, a lo que tenemos que discutir, lo primero, eh, vos lo has leído hacia Aldini, sí, ¿no? No. Robert Cialdini, es de la Universidad de, de Arizona, bueno, él da, un cierto, tips sobre la parte de reciprocidad, likeable, eh, y, y yo lo que analizo de los, de, de todos los, los, los webinars, lo primero que analizo, yo agarro, me pongo y bueno, a ver, está tocando esos, está tocando los, las, las, las partes de influencia, porque si vos no estás tocando la influencia, ya estás dando demasiada información, y se va por la información, y no me, no me influís, pero si me estás tocando cosas como la reciprocidad, me estás tocando, que me estás haciendo que yo te guste, me estás haciendo reír, me estás haciendo, me estás mostrando autoridad, este, pequeñas cosas, por ejemplo, yo te estoy diciendo, estoy hablando, y te digo, mira, eso es, eso es de, 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 del FBI, este libro viene, Chris Boss, tuve el FBI, empezó Chris Boss, empezó aquí en Peaceful, en el FBI, o sea, estoy tirando el nombre, estoy, estoy dándote, bueno, listo, estoy dando credibilidad, está por esto, por lo otro, hay una persona, me, 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 me pregunté en YouTube, cómo puede ser que el FBI, utilice las técnicas que el FBI tiene para negociar, cómo puede ser que las publique en libros, y esto y lo otro, la información no tiene valor, sino es cómo la usamos, este, lo mismo hice yo con mi libro, 20 años de experiencia, fui poniendo todos, los secretos, y que, y que hoy en día tenemos que hacer eso, fue muy interesante tu, tu pregunta, excelente hermano, espero, espero ver tu, tu, tu éxito, y tus nuevos procesos, a ver cómo lo encaramos, claro que sí Pablo, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, me ayudaste muchísimo, gracias, gracias Omar, dale un fuerte abrazo, gracias, gracias, chau,